El gobierno cubano ha desatado una feroz oleada represiva contra el movimiento opositor interno, con acciones que incluyen detenciones, incautaciones de equipos fotográficos y computadoras y asaltos a las propias viviendas de los activistas. El disidente Guillermo Fariñas, premio Zaharoff 2010, está detenido desde la noche del jueves por reclamar a la policía por la situación de varios activistas arrestados durante esta semana. Es la segunda detención de Fariñas en una semana. El disidente estuvo 24 horas preso entre el viernes y el sábado, tras protestar frente a una unidad policial junto a varios opositores, por lo que consideraron el robo de una computadora personal a un periodista independiente. Las autoridades decretaron el arresto domiciliarios de Fariñas. Le habían retirado su carnet de identidad y su casa estaba bajo la vigilancia permanente. Los arrestos de Santa Clara se suman una oleada de detenciones en el oriente del país. En esa región han sido apresados 31 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPAPI. Entre los detenidos está el líder de la organización, José Daniel Ferrer García, exprisionero político del Grupo de los 75. Además de la detención del líder de la UNPAPI, se han producido seis asaltos a vivienda de opositores residentes en Santiago de Cuba. Las fuerzas del régimen prestaron especial atención en los registros a la tecnología en manos de los miembros del UNPAPI para difundir información y confiscaron computadoras, impresoras, teléfonos móviles y cámaras fotográficas. La UNPAPI es una de las organizaciones opositoras más activistas de la isla y un contenido importante de sus acciones son las denuncias en video y grabaciones de testimonios sobre la situación del país. Las integrantes del movimiento Damas de Blanco llamaron a los gobiernos democráticos, las organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública a tomar una acción urgente, conjunta, que frene la violencia desatada por el régimen cubano. Me acompaña Luis Enrique Ferrer, hermano del caballero que mencionábamos que ha sido detenido otra vez, ex preso político de la causa de los 75 y representante de la Unión Patriótica Cubana en el exilio. Buenas noches. Buenas noches. Puro cuento, lo de la apertura es un hecho, pero esto es más grave de lo que pensábamos. Estamos hablando de una escalada de violencia sumamente grave porque estamos hablando de asalto a vivienda con mujeres, hombres, niños, ancianos, no solamente los opositores, están golpeando, agrediendo a todo el mundo, usando una violencia tal que nunca se había visto en la historia de Cuba en los tiempos anteriores. Es decir, la supuesta reforma que anunciaba Raúl Castro y que muchas personas creyeron, esa imagen que él trató de vender de una cierta apertura, de que le dieran tiempo, porque él quería hacer cambios, ahora estamos viendo cuáles son los cambios que quería Raúl Castro. Estamos hablando de un estado de terror, una especie de escuadrones del terror que está sembrando en el oriente de Cuba, principalmente, que es donde se han implementado, asaltando viviendas. Y no estoy hablando solamente de la policía política y la policía nacional, estoy hablando de personas al servicio del régimen. Turbas. Sí, turbas preparadas por el régimen, dirigidas directamente por la policía política y otros miembros de las fuerzas militares del gobierno, que se encargan de asaltar las viviendas, no solamente como esto que vemos ahora de detenciones, sino de asaltarlas en el horario nocturno, en medio de la oscuridad, en complicidad con la empresa eléctrica, que quita el fluido eléctrico, se queda oscura el poblado, asaltan las viviendas, destruyen todo, agreden a los opositores y lo amenazan de muerte. Y me están diciendo que confiscan computadoras, celulares, cámaras, tratando de evitar que, primero, complicando la existencia de quien tenga algún acceso a medios para poder distribuir información. Y en este caso, imágenes que valen más que mil palabras. Bueno, precisamente, ellos lo primero que hacen es tratar de frenar el avance de la oposición. Ahí vemos las imágenes que ustedes han mostrado, el descontento no solamente de la oposición, el descontento popular. Ahí estamos mirando un pueblo que se desborda, un pueblo que quiere cambio y un aparato represor que trata de frenar eso para evitar que otras personas se le sumen. Pero también ellos buscan, aparte de frenar el avance de la oposición, en este caso, la Unión Patriótica de Cuba, que es una de las organizaciones que más le preocupa, también buscan evitar que esa represión brutal que están ejerciendo dentro de Cuba se difunda y el mundo la vea. Es decir, te puedo golpear, aterrorizar, asesinar, pero que el mundo no se entere de lo que está pasando por eso. Asaltaron seis viviendas a la Unión Patriótica de Cuba desde el día 22-23 y todavía continúa la represión. Detuvieron a casi medio centenar de miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, en Holguín, en Guantánamo, en La Habana. Y le quitaron los teléfonos celulares. Le tumbaron también el servicio de telefonía celular al que no le asaltaron la vivienda para que no pudiera comunicarse al exterior y anunciar lo que estaba ocurriendo. Le quitaron las computadoras, pocas computadoras que hemos logrado enviarle nosotros desde aquí para que ellos puedan denunciar al mundo lo que está ocurriendo. Le quitaron los impresos que le entregan a la población, los DVDs que preparan con imágenes de lo mismo que pasa dentro de Cuba y con imágenes de la verdad del exterior también para poder romper el monopolio de la información que tiene la dictadura. Y todo eso lo persiguen, lo destruyen porque le temen y tratan de que la oposición, por un lado, esté acorralada y por otro, esté totalmente aislada del mundo. Es decir, que el mundo no conozca lo que le están haciendo. Bueno, el caso más significativo es Jorge Cervantes García, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en contramuestre. Le asaltaron la vivienda y le prendieron fuego en el medio de la calle a todos sus muebles, incluso a las camas, los colchones de su casa. Y estoy hablando de un opositor con dos niños, uno de dos años de edad y una hembrita de cuatro años de edad. Que están aterrorizados con todo esto que han visto. Una turba de, un escuadrón del terror, como le mencionaba anteriormente, que se metieron en esa vivienda en la oscuridad de la noche, lo golpearon a todos ellos y luego le prendieron fuego a todas sus propiedades. Y así se está extendiendo esto a otros lugares, tanto así que, por ejemplo, en el municipio de Omeya, colindante con un contramaestre, todo esto en Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba, en el oriente de Cuba, le hicieron algo parecido a la familia de Ramón Bolaño Martín y Karina Quintana Hernández. Estoy hablando de un coordinador de un PACO y una dama de blanco, la más destacada en aquella región. También tienen hijos menores. Vamos a seguir haciendo estas denuncias para que no quede impune, para que no haya secretos, para que se sepa lo que están luchando en el interior de Cuba. Luis Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. El señor Luis Enrique Ferrer aquí. El señor Luis Enrique Ferrer aquí.